A partir del 27 de febrero, a las 11 horas, de lunes a viernes, la Universidad Veracruzana tendrá un espacio a través del canal TVMás, ofreciendo el arte, la ciencia y la luz. No te pierdas los programas que la Universidad Veracruzana tiene para ti. Conciertos, exposiciones, conferencias y el pensamiento universitario.